Tres dominicanos la sacan en la jornada del martes, revisamos el lata no power. Nos vamos con los Angels y los Orioles en la alta de la segunda, corredor en tercera, y los Orioles con el cuadro adentro. Juan Lagares venía a batear y conectaba fuerte por el jardín izquierdo. Y esta está del otro lado, el tercer home run para Juan Lagares, que aquí ampliaba la ventaja de los Angels, con todo le pegaba esta pelota de 5-2. Bateaba Lagares con dos anotadas, tres empujadas. Vámonos con Arizona y los Piratas. Ketel Marte viene a batear de emergente en la octava entrada con un corredor en tercera. Y aquí conecta fuerte el batazo por el jardín izquierdo. Y esta está del otro lado, el séptimo home run para Ketel Marte, que aquí empujaba dos carreras y llega a 32, bateando para 3-54. ¿Qué hubiese sido si Ketel hubiese jugado la temporada completa? Seguimos con Boston y los Twins. Nos vamos hasta la séptima entrada con otro que está caliente, Jorge Polanco por el monstruo verde. No la busquen más. Este es el número 23 para Jorge Polanco, que alcanza su máximo total de home runs en una temporada. Aquí bateaba de 5-2 con tres empujadas. Lleva 74. 2-74 el promedio para Polanco. Cerramos con los Doyors y San Diego. Y en la cuarta entrada, Manny Machado, el ministro de la defensa, con un corredor en base, conectaba enorme. El batazo hacia el left field. Y esta, está de este lado. Increíble la atrapada de AJ Pollock. Aquí el ministro de la defensa es víctima precisamente de una gran jugada defensiva. Fíjense qué atrapada ahí peleando con todos los fans. Pero la trajo AJ Pollock. Y así cerramos esta edición del Platinum Power. Si te gusta este video, no dejes de compartirlo. Ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias!